En el 2010, Soraya Guerrero buscaba aumentar el volumen de sus labios, por lo que acudió a un cirujano plástico que le ofreció mejorar la imagen de esa parte del rostro, administrándole un cosmético por 300 dólares. Ella aceptó la oferta. Ocho años después, descubrió que le inyectaron biopolímero, por lo que esta semana tuvieron que extraerle esa sustancia. Una sustancia que se la conocía como la sustancia de la muerte. Tú sientes que es una cosa como que quema, como que el labio te va a explotar. Casi me da un infarto porque nunca me imaginé que mi cuerpo tuviese eso. Pero los especialistas dicen que Soraya tuvo suerte. Es que los biopolímeros son sustancias químicas derivadas del petróleo, perjudiciales para el cuerpo humano. Lo inyecta directamente en el vaso sanguíneo. Entonces, directamente esta sustancia viaja y te obstruye el órgano blando. Entonces, te puede provocar un infarto cardíaco, infarto pulmonar, provocando gangrena de los tejidos, provocando infección de los tejidos. Ese fue el caso de Mayber Arroyo, a quien en un lugar clandestino le inyectaron biopolímero en sus glúteos. A través de una persona que no tenía certificaciones médicas, ella estuvo al borde de la muerte. Sí, yo estuve en terapia intensiva porque siempre estaban subiendo el líquido a los pulmones. Yo pasé en silla de horreas, pasé en cama casi como cuatro meses. Pero ni Soraya ni Mayber pudieron denunciar a quienes les afectaron, entre otras razones, porque este delito no está tipificado. En la asamblea ya se analiza un proyecto en el que se sancione a quienes ofrecen este tipo de productos. La persona que cause muerte por esta inyección de biopolímeros recibirá de 10 a 13 años de cárcel. Esto se incluiría en el Código de Salud que está próximo a presentarse en el Pleno de Legislativo. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas nada del acontecer nacional e internacional. ¡Gracias!